Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Primero Planteará posibles explicaciones en relación a una pregunta. Segundo Elaborarán un plan para la búsqueda de la información sobre los sentidos y su relación con la protección del espacio personal. Tercero Comprenderán la información para elaborar un listado de acciones. Cuarto Dibujarán las acciones sobre cómo los sentidos nos permiten cuidar nuestro espacio personal. Gracias, Erika. Niños y niñas, es necesario tener cerca los siguientes materiales. Cuaderno de apuntes, lápiz, borrador y tajador. Recuerden también archivar las evidencias de sus trabajos para que formen parte de la bitácora con propuestas para el cuidado y respeto de nuestro espacio personal y el de los demás, que mostrarán a su profesor cuando sean solicitados. Bien, ahora iniciaremos la sesión del día de hoy, leyéndoles un mensaje que hemos recibido de Francisco. Francisco es un niño de 11 años de la provincia de Ollón que está aprendiendo sobre el espacio personal y su importancia en la salud física y emocional de las personas. Él leyó en un libro que algunas partes de su cuerpo participan en el cuidado de su espacio personal, percibiendo estímulos y respondiendo a ellos. Y eso le ha generado curiosidad, por lo que nos pregunta, ¿cómo nuestro cuerpo cuida nuestro espacio personal? ¿Qué partes del cuerpo participan en esta acción? Erika, interesante pregunta la de Francisco. Creo que nuestros niños y niñas del quinto ciclo nos pueden ayudar a responderla. ¿Qué les parecen niños y niñas si nos ayudan? ¡Excelente! Por ello, volveré a repetir las preguntas para que la anoten y así empezar la investigación. Las preguntas son ¿Cómo nuestro cuerpo cuida el espacio personal? ¿Qué partes del cuerpo participan en esta acción? Muy bien. Ahora niños y niñas plantearán posibles explicaciones que les permitirán reconocer las ideas que tienen en relación a la pregunta. Para ello, van a dialogar con su familiar sobre cuál sería una posible respuesta a la interrogante. ¿Dialogaron? ¡Excelente! Vamos a continuar. Ahora escriban su posible respuesta en su cuaderno de apuntes. Les daremos un tiempo para escribirla. ¿Sí? ¡Muy bien! Ahora es el momento de buscar información para comprobar la respuesta. Como lo podría buscar información, debemos consultar fuentes, como libros, revistas, enciclopedias, entre otras, que deben ser confiables y válidas. Es decir, deben ser producidas por un autor o grupo de investigadores que publican y comparten sus conocimientos. En esta oportunidad, nosotras les brindaremos la información que les ayudará a comprobar su respuesta. Así es, niños y niñas. A partir de lo que van a escuchar, ustedes anotarán en su cuaderno de apuntes las palabras clave o ideas que les permite identificar y relacionar conceptos e ideas. ¿Los tienen a la mano? Ahora sí. Atentos, amiguitos. Vamos a empezar. El espacio personal es una zona invisible alrededor de nuestro cuerpo que nos permite percibir y reaccionar frente a algún peligro cercano, por lo que debemos cuidarlo. Y el primero en hacerlo es nuestro propio cuerpo, y lo hace a través de los sentidos. Erika, ¿y qué son los sentidos? Los sentidos son los que permiten percibir estímulos del exterior y obtener información de lo que está a nuestro alrededor. ¿Y cuáles son los sentidos? Son cinco sentidos. La audición, el olfato, la vista, el gusto y el tacto. La audición se ubica en los oídos. Los sentidos se ubican en los órganos de los sentidos. El sentido de la vista se ubica en los ojos. El olfato se encuentra en la nariz. El tacto en la piel. La audición se ubica en los oídos. Y el gusto en las papilas gustativas de la lengua. Niños y niñas, van a ubicar rápidamente en su cuerpo los órganos de los sentidos. Tóquense el órgano del sentido del olfato. Ahora, toquen el órgano del sentido del tacto. ¿Sólo estás tocando tus manos? Recuerda que la piel cubre y protege todo nuestro cuerpo. Ahora, toquense el órgano del sentido de la audición. Y finalmente, toquen el órgano del sentido de la vista. Los felicito. Sé que lo hicieron muy bien. Fanny. Y, ¿cómo funcionan los órganos de los sentidos? Ah, para conocer la respuesta, vamos a continuar brindando información. Atentos, niños y niñas. Recuerden el olor de la tierra después de la lluvia. En ese momento actuó su sentido del olfato. Este olor fue percibido por las células olfatorias, ubicadas en las fosas nasales de la nariz. El sentido del olfato nos permite percibir colores agradables y desagradables, que hacen que podemos identificar situaciones de bienestar o peligro, incluso a una cierta distancia. Ahora, niños y niñas. Recuerden alguna vez en la que han estado caminando y cuando levantaron la cabeza, vieron a lo lejos un animal que los acechaba. Ustedes pudieron ver al animal que se acercaba porque la luz ingresó por la pupila de sus ojos y cuando llegó hasta la retina, donde están las células llamadas bastones y conos, que son las receptoras de la luz, pudieron reconocer el peligro. Poder ver permite esquivar una situación de peligro a través de acciones. Por ejemplo, si ustedes observan que alguien se acerca con ganas de abrazarles y ustedes no quieren hacerlo, rápidamente levantan sus brazos en señal de rechazo o simplemente se alejan. Fueron sus ojos los que llevaron a su cerebro la información de que alguien se acercaba y su cerebro envió la orden de moverse a los músculos de sus brazos o piernas. Ahora, vamos a explicar cómo funcionan los oídos. Las personas y algunos objetos emiten ondas sonoras, las cuales ingresan por el canal auditivo del oído. Estas ondas hacen vibrar el tímpano, que a su vez provoca un movimiento en cadena de los huececillos del oído medio, conduciendo las vibraciones hasta el oído interno, que a su vez estimulan las células que transmiten esa información al cerebro. Para que el cerebro emita una respuesta. Por ejemplo, si una persona se nos acerca, podemos sentir su voz o sus pisadas. Si nosotros queremos a esa persona, permitiremos que ingrese a nuestro espacio personal. Pero si al contrario, es alguien que no conocemos, nos alejaremos rápidamente o le iremos que no se acerque. También quiero comentarles a nuestros niños y niñas sobre la piel, que es el órgano del sentido del tacto. La piel presenta terminaciones nerviosas libres o corpúsculos que perciben la temperatura, el dolor y... Ahora, piensen en su comida preferida. ¿Qué sienten? Quizás segregaste saliva. Se activó el gusto. Con respecto al gusto, el sabor es recibido por los botones gustativos ubicados en las papilas de la lengua. Son como unos puntitos en toda la lengua. Todos los órganos de los sentidos tienen en su estructura células especializadas que captan los estímulos del entorno. Los estímulos percibidos por estos órganos generan un impulso nervioso que llega al cerebro, quien envía una serie de instrucciones, en especial a músculos o glándulas, provocando una respuesta del cuerpo. ¿Qué sienten? Estos órganos están conectados al sistema nervioso y tienen la función vital de informar al cuerpo de los cambios externos que percibe, permitiendo reaccionar y buscar protección para el cuerpo, manteniendo a salvo su espacio personal, aumentando así las posibilidades de supervivencia. Niños y niñas, sobre la base de la información proporcionada que acaban de escuchar, comenten con su familiar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo los órganos de los sentidos nos permiten cuidar nuestro espacio personal? Bien, niños y niñas, hay al hogar sobre el saber. Ahora, con ayuda de tu familiar, organizarán en un listado las ideas principales que les permita relacionar conceptos que han anotado de la información que se les ha proporcionado. elaboramos el listado muy bien, a empezar. ¿Cómo van? Les daremos más tiempo. Bien, compartan con su familiar las ideas de su listado. Niños y niñas, ahora van a contrastar las ideas de su listado con la respuesta que elaboraron antes de conocer la información cómo nuestros sentidos nos permiten identificar riesgos. ¿Terminaron? Continúen. Muy bien. Cuando termine la sesión radial, representarás en un dibujo lo que has aprendido. Niños y niñas, ahora estamos listos para representar en dibujos las acciones para enfrentar los riesgos que son identificados por los sentidos. Para ello, consideraremos en su elaboración las listas de ideas que has anotado. Empecemos a realizar nuestros dibujos. ¿Cómo van? ¿Terminaron? ¿Terminaron? Vamos. Un tiempito más. Podrán terminar o mejorar sus dibujos cuando termine el programa de radio. Al finalizar el programa, conversarán con sus familiares en base en base a las acciones que realiza para enfrentar los riesgos que son identificados por los sentidos. Puede ser determinante para conservar tu vida y el de los demás. También dialoga con tu familiar y registra cuáles fueron las dificultades que tuviste y cómo lo resolviste. Luego lo archivarás en tu portafolio o folder o folder. Queridos niños y niñas, en la compañía de tu familiar, luego de haber terminado el programa de radio, te invitamos a realizar las siguientes actividades que te permitirá aplicar lo aprendido. Puedes revisar diversos textos y tu cuaderno de autoaprendizaje. Los niños y niñas de quinto grado en hojas de papel dibujarán dos situaciones de peligro en la que identifiquen cuál es la acción de los sentidos. Además, en otra hoja escribirán una explicación sobre cómo el cuerpo protege su espacio personal. Los niños y niñas de sexto grado en hojas de papel dibujarán tres situaciones de peligro en la que identifiquen cuál es la acción de los sentidos. Además, en otra hoja escribirán una explicación sobre cómo el cuerpo protege su espacio personal. Queridas niñas y niños de quinto y sexto grado, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante para los niños y niñas sentirse apoyados y acompañados. así estarán más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Asimismo, les solicitamos apoyarlos en el desarrollo de las actividades del cuaderno de autoaprendizaje y en la práctica de la lectura. Colegas docentes, sigan comunicándose con las familias, promuevan el uso de los cuadernos de autoaprendizaje considerando la posibilidad de que el estudiante ya cuente con ellos. Motívenlos en la práctica de la lectura de manera constante. continúen planificando actividades de aprendizaje complementarias a las sesiones radiales de Aprendo en Casa, incluyendo actividades de retroalimentación dirigidas a los estudiantes. Gracias, niños y niñas y familias. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. cuídense mucho. Quiero recordarles que ustedes, ya sean menores o mayores de edad, también pueden hacerle un alto a actos de violencia, como el bullying o el ciberacoso. Si son testigos o víctimas, pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma CICB a través de los siguientes canales. www.ccb.pe La línea 0800 76 888 El WhatsApp 991 410 000 O ingresar a la aplicación móvil CICB disponible para Android. Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero o. ¡Gracias!